masculinidades positivas y diversas con niños jóvenes y hombres a favor de la igualdad de género seguro que todas y todos han escuchado expresiones como no llores sea un hombre o detrás de todo gran hombre hay una gran mujer o cuando una mujer dice no en realidad quiere decir sí a menudo se educan a los niños en la creencia que para ser verdaderos hombres tienen que tener el control no expresar sus emociones y ser arriesgados o agresivos poniendo en peligro a sus más cercanos y a ellos mismos para entender cómo operan las normas de género debemos comprender el papel que juegan las masculinidades hablamos de masculinidades porque existen diferentes maneras de ser hombres hay masculinidades diversas nuevas artísticas compasivas saludables pero también las hay tóxicas hegemónicas controladoras frágiles y abusivas la masculinidad hegemónica es producto del sistema patriarcal este sistema crea masculinidad frágil basada en máscaras y escudos alimentados por aspiraciones inalcanzables de ser siempre el fuerte el autosuficiente el que siempre tiene la razón el que no le teme a nada y por sobre todo el que se impone usando la fuerza si es necesario porque es importante trabajar con niños y hombres a favor de la igualdad de género nuestro enfoque transformador de género se centra en abordar las causas fundamentales de la desigualdad de género reconfigurar estas relaciones de poder y el cambio de las normas sociales desde plan internacional consideramos que es fundamental incluir el trabajo sistemático con chicos y jóvenes a una agenda programática y de influencia en base a esto destacan tres razones principales sobre la importancia de incorporar a los niños y jóvenes en nuestra labor en primer lugar porque los derechos de las niñas son derechos humanos por lo tanto los niños y hombres en sus diferentes roles como miembros de la familia y la comunidad no pueden ser indiferentes a la discriminación y violencia contra las niñas y mujeres en donde ellos son participantes activos por influencia de un sistema hegemónico y patriarcal en segundo lugar el promover espacios de reflexión y aprendizaje con niños les permite ver con ellos mismos como sentirse cómodos con su propia identidad o tener confianza para expresar sus sentimientos y emociones así como tener las habilidades necesarias para construir relaciones positivas de confianza y respeto con las niñas mujeres y otras personas de su entorno en tercer lugar reconocemos la presión que reciben los chicos por mantener y demostrar comportamientos tóxicos de la masculinidad dominante y como esto conduce a la violencia contra las niñas mujeres y otros niños y hombres personas lgbt y q más y ellos mismos ejemplos de esto son el abuso de sustancias las relaciones sexuales sin protección el abandono escolar u otros comportamientos de riesgo los niños y jóvenes necesitan tener el tiempo y el espacio para poder redefinir lo que significa ser hombres implicarse en la transformación de las masculinidades es fundamental para promover los derechos de las niñas y jóvenes nuestro trabajo inspirado por los principios feministas deben ayudarlos a eliminar las barreras para adoptar masculinidades positivas y desafiar las normas de género actuales para así poder entender el valor positivo de la igualdad de género en sus vidas pero sobre todo animarlos a que participen y se comprometan activamente con la igualdad y la justicia esto significa ir más allá de involucrar a niños y hombres como agentes del cambio es decir garantizar que nuestro trabajo tenga resultados positivos para ellos ya que la igualdad de género es necesaria para que todas las personas puedan cumplir sus derechos cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en el trabajo de involucrar a niños y hombres a favor de la igualdad de género cuáles han sido los retos y lecciones aprendidas